Y hola pues, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí. Pues el día de hoy nos vamos a dedicar a cambiar una unidad de exterior de aire acondicionado que es de media tonelada, una media tonelada, perdón, y ahorita tengo que prepararme pues para llenar el carro de los materiales que voy a ocupar, la herramienta, etc, 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 y pues lo voy a hacer un video. Para enseñar a gente que andaba buscando este conocimiento pues, pues así no tengo nada más que hacer así que dije ¿por qué no? Así que ahorita estoy preparándome, este estaba vacío y pues no me di cuenta hasta que lo estaba abriendo y dije no, Dios mío, está vacío, entonces lo acabo de cambiar y este ya está nuevo, entonces rock and roll, ignoren eso, lo siento, dejen de jugar con herramientas, vamos, ya. Estamos listos, ya tenemos la herramienta, ya tenemos el recovery, el tank, nitrogen, acetylene, oxygen, backup and roll, y por si, si nos viene una vez que nos conviene, aquí tenemos couplings, y cosas extras, extras, lo que he hecho es, este, una pala, aún no sé para acá, pero ahí está, ahí la tengo. Así que, vamos, así que vamos, hola, 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 bueno, este sigue estando bueno, entonces lo vamos a guardar y lo podemos ocupar después, ya que está en buen estado, sirve, está funcionando bien y no ha dado problemas. Ok, esta es la unidad, de 4 a 10, así que, ups, te lo voy a ocupar, tengo uno extra, que bueno, tenemos la botella de spray, y se pregunta que lleva adentro, es agua, del chot. Ok, no encontramos listo, pero una cosa más, antes de comenzar ahí a voltear ahí, a saltear, perdón. Así es, también vamos a cambiar el pollo, de adentro, así que, ya volvemos. Bueno, aquí llegamos, esta es la unidad de adentro. Así que, este es el cuello que voy a estar cambiando por este. Nuevo. Ok. Bueno, esto estamos cambiando. Voy a cortarlo, para poder sacarlo, y uso una corta de cabare, y solo dos pares. Y cortamos, en el viejo, de nuevo. Estos tornillos, tanto, son seguros, entonces tengo que quitar todo el pin, porque atrás está el otro, seguro de la carrera. Ya, ahí. Ya, hay, ahí, ahí. Ya, le cabrese, la cabrese de que no te corte, ¿no? A ver, ahí. Está la carrera. Bien, ahí. Ya, ahí. Está, aquí. Se va a perder, ahí. Ya, ahí. Bueno, vamos a comenzar a soldar aquí y esto no necesita soldarse porque aquí ya está soltado el adaptador previamente. Si lo ven aquí, necesito. Tengo seguridad. ¿Se recuerdan abrir ventanas? Bueno, ya terminamos la soldadura. Estuvo bien soldado. Ahora vamos a poner este artefacto. Ya le quité la parte de... Enroscado con eso. Con esto. Ahí adentro. Bueno, terminamos. Así que vámonos afuera. Ya. Bueno, nos encontramos aquí afuera. Así que vamos a comenzar. Ok. Hay que destaparte esto para si está sellado. Si estuviera arriba es porque la válvula estuviera abierta. Pero si está hasta abajo porque está cerrado. Y así la venden porque el refrigerante se encuentra adentro de la compresora. No, se fue adentro. Ahí está. Ok. Aquí tomamos los cores, y lo voy a hacer porque, porque como vamos a tener que soldar estas líneas, entonces estos cores llevan un empaque adentro, alrededor del core, y se me cayó, aquí está, entonces no queremos que esto se vaya a derretir, así que por eso lo quitamos, bueno, hola, regresamos, ya terminé de soldar, ya la limpié también, miren que hermoso, no viene abajo, bueno, si hay que ver, a darle, bueno, ya la soldada está terminada, ahora vamos a flusharlo, bueno, ya le eché el flush adentro, nomás le estoy dando el procedimiento, se va a este lado, exactamente donde dice flow, y luego esto se va hacia dentro de la unidad, vamos a lo que he hecho es 4 días para poder hacer la transferencia, y hacer para quien no pueda hacer el flush, ya para no quitar nada de conexiones, y hacer para que no pueda recontaminación, tampoco, bueno, voy a poner los cores, de nuevo, así que, ya vuelvo. Bueno amigos, ya estamos en el proceso de hacer el backing a la unidad de vacío, entonces, para conectarlo a este bar aquí, algunos que he hecho tienen uno extra, que se les pone aquí arriba, que son unos más gruesos, pero como estos son de un cuarto, son de lo normal, entonces van aquí abajo, para asegurarse de que esto está sellado, y esto que está abierto, para que tire el aire, aquí, entonces, la manguera va al centro del backing, y en el low side con el low side, y el high side con el high side, simplemente, uno tiene que asegurarse de que esto es siempre abierto, para que no haya restricción, y que no se tarde la máquina de hacer el trabajo, y así voy a dejar que tenga la conexión, y lo voy a dar media hora, 40 minutos, hasta una hora lo voy a dar, pero yo lo voy a dar, sí, 40 minutos, y luego lo voy a abrir a esa válvula, ya que lo enseñé temprano, con eso, ahorita no, hasta después, y ya volvemos, bueno y volvemos, ya pasó una hora, así que ya podemos apagar esto, antes de apagarlo, hay que cerrar estos pesos, entonces, no entra nada adentro de la unidad, y ya podemos apagar, ya aquí, ahora un alto pasito, lo he quitado, y aparte muestro, como pueden ver, ya después de las conexiones, todo bien, pero aún no tenemos energía, así que tengo que llevar el breaker box, a encenderlo, pero, antes, voy a enseñarles, como abrir la válvula, esta es una llave especial, que es esta, que es la llave especial, este es el frion entrando hacia arriba a la unidad voy a hacerlo porque no quieren dañar la venta hay gente que lo hace rápido pero este es el que quieren estar yo lo hago seguro hay que dar mas tiempo pero seguro asi que voy a parar para que no tome mas largo el video bueno ya las agujas de lo que he dicho ya se elevaron hacia arriba por las presiones obviamente por el frion que ya esta abierta la valvula entonces el frion ya esta en la unidad entonces en este momento vamos a encender la unidad ah se me olvido tengo que ir arriba por el breaker box porque pagué la unidad con el breaker box para que todo este apagado a conexiones y mas que todo es por estos cables para no dañar el transformador de adentro asi que lo que saben de que hago lo van a entender bueno amigos y regresamos ya la unidad esta trabajando como pueden observar ya esta la caperuza ya cerrada tambien y aqui estamos viendo los gauges que estan a temperatura 40 45 casi y ciento ciento veinticinco piezas veamos aqui esta a casi 300 piezas estamos bien excelente ahora vamos arriba a ver la temperatura esta que tenemos más com Now perspectiva esta marcha la temperatura Gracias.